¿Es más importante el discurso que las notas que pasamos? Sí, probablemente. Pero también es importante el respeto que tenemos hacia nuestros televidentes. 13 Horas no es un programa político, es un programa con noticias de todo tipo. Y no podíamos defraudar a los que querían ver las notas del espectáculo, que habíamos previamente anunciado, por más frívolas que puedan ser para algunos. Además, teníamos un concurso, que por contrato, hoy también lo tenemos, debíamos cumplir, así como difundir nuestras tandas comerciales. Por eso se transmitió íntegramente a las 3 de la tarde, eso es otra cosa que no se ha dicho. Se puede hablar de error, quizá, pero no de un ánimo de perjudicar a uno u otro candidato a la presidencia, ni de mala fe. Simplemente son cosas que ocurren en segundos y en un programa en vivo. Es difícil prever muchas cosas, como el posterior altercado, por ejemplo, en el Congreso de la República, que nos impidió volver a la casona de San Marcos. Los que ven este programa saben que siempre actuamos con pluralidad, como debe ser, difundiendo actividades tanto de humanistas como de fujimoristas, en una coyuntura de polarización, mucha sensibilidad y mucha intolerancia. No vamos a tirar al tacho 12 años de periodismo independiente por un evento. Nuestro compromiso es y será siempre por la libertad de prensa y expresión. Nuestro espíritu se mantendrá libre y plural. Comenzamos el programa. Comenzamos el programa.